Pregunta número 11. Pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Lo primero. Se están sospechando. Endocarditis infecciosa. ¿Ok? Tenemos el antecedente, ¿ok? Sobre todo el antecedente de que es usuario de drogas endovenosas. Tenemos fiebre, ¿ok? Tenemos fiebre acompañada de un soplo, ¿ok? Tenemos que este soplo es de diagnóstico. Tenemos petequias conjuntivales, ¿ok? Y tenemos además estas lesiones en pulpejos de dedo. Esto es característico de la endocarditis infecciosa. ¿Ok? Como estamos sospechando la endocarditis infecciosa, ¿ok? Yo lo primero que tengo que hacer es hacer el diagnóstico. ¿Y cómo yo hago el diagnóstico? Con los criterios mayores y menores de DIU modificados. Y si recordamos de los criterios mayores que los vimos en cardio, hablamos que los dos principales eran un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa de algunas de las bacterias involucradas y un ecocardiograma donde viéramos las vegetaciones a nivel de las válvulas, ¿ok? Entonces, yo para hacer el diagnóstico necesito por lo menos dos criterios mayores, ¿ok? O un criterio mayor y alguno de los criterios menores. Entonces, eso es lo que voy a buscar, ¿ok? Voy a buscar el hemocultivo y voy a buscar el ecocardiograma para poder hacer el diagnóstico. Entonces, respuesta correcta, respondió la mayoría de ustedes, los que me prestaron atención al cardio. Opción D, ecocardiograma y hemocultivo. De hecho, cuando vimos una pregunta de endocarditis infecciosa en cardio, les comenté que había una pregunta en una con que hablaba de que se le solicitaba, entonces yo ahí les había dicho que ecocardiograma y hemocultivo para buscar criterios mayores. Ok, entonces el endocarditis infecciosa, recuerden que tenemos la aguda y la subaguda, la aguda por estofilococos aureos, la subaguda por estofilococos vivians, cuando la sospechamos, un paciente que tenga fiebre sin foco aparente, un paciente que tenga fiebre y un soplo de reciente diagnóstico, que es el caso de nuestro paciente, fiebre y lesiones cutáneas, también el caso de nuestro paciente. Ok, ¿qué podemos encontrar en un paciente con endocarditis infecciosa? Fiebre, hasta un 90% de ellos, es con los fríos, anorexia, pérdida de peso, el soplo, miren que está presente en la mayoría de los pacientes, y a nivel de laboratorio podemos encontrar anemia, podemos encontrar aumento de la BSG, la velocidad de la otra sedimentación, podemos encontrar aumento de la proteína C reactiva, entonces todos los reactantes de infecciosa aguda los vamos a encontrar elevados. Podemos encontrar estos síntomas, las manchas de Rott, que son las que encontramos en el fondo de ojo, las manchas de Janoway, los nódulos de Osler, que es lo que encontramos a nivel de los deditos, podemos encontrar embolias pulmonares, aquí tenemos estas lesiones de Janoway, aquí en este pie izquierdo, y aquí tenemos una embolia séptica, con una endocarditis infecciosa. Los criterios, lo que hablábamos, teníamos criterios mayores y criterios menores, los criterios mayores es un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa, entonces sea un microorganismo típico, por ejemplo, un estafilococos aureo, o un microorganismo consistente con una endocarditis infecciosa, con hemocultivos que estén persistentemente positivos, y evidencia de compromiso ecocardiográfico, que es lo que encontremos esta masa cardíaca oscilante, que encontremos un acceso o una desicencia de una sutura de una válvula protésica. Si encontramos cualquiera de estos, ya con dos criterios mayores podemos hacer el diagnóstico. También podemos hacer el diagnóstico con un criterio mayor, es decir, un hemocultivo positivo o un ecocardiograma positivo, y tres criterios menores. Entonces, por lo menos, un paciente que tenga una comorbilidad médica predisponente, por ejemplo, el uso de inyecciones intravenosas, ya con este paciente teníamos un criterio menor, fiebre mayor de 38, tenemos otro criterio menor con este paciente, fenómenos vasculares, como lesiones de Janoway, fenómenos inmunológicos como los nóbulos de Osler, o las manchas de Roth, también lo que tenemos positivos en nuestros pacientes, y a nivel de los hemocultivos que no cumplan criterios, que no cumplan criterio mayor, pero que sea un hemocultivo que está positivo. Entonces, por un lado o por el otro, tendríamos que pedir el hemocultivo. Entonces, por lo menos, si yo tengo el ecocardiograma, con alguna de estas tres, un criterio mayor y tres menores, puedo hacer el diagnóstico, o con los cinco criterios menores positivos, también puedo hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Esto es un algoritmo, ¿ok?, de pacientes con endocarditis infecciosa, ¿ok? Entonces, si tiene sospecha de alto riesgo, entonces voy a hacer el ecotransitorásico, ¿ok?, y voy a buscar estas vegetaciones para poder hacer el diagnóstico. Gracias.